El coqueto, quería hablar del coqueto Mau. El coqueto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y si era coqueto o no? Ah, te creas. ¿Sí? ¿Hiciera? Bueno, el coqueto fue un feminicida serial que violó a ocho mujeres y mató a siete. No mames. No ves bonitas. No, la verdad es que no, y fue, yo tuve muchos casos muy interesantes en la Procuraduría, pero sin duda ese es el asunto más importante, pues, de mi vida de aquel lado, ¿no? Empieza el asunto, la verdad, ¿no?, con tres víctimas, que a partir de tener esas tres víctimas nos damos cuenta que puede ser un serial. ¿Por qué? Porque todas violadas vía vaginal y anal, de la misma manera. La forma de muerte era la misma, era asfixia por lo que se conoce como la llave china, la salvagraba y así, así, asfixia por estangulamiento, es el término técnico. Estangulamiento. Claro. 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 Empezamos a mapear y dijimos, este es un serial. ¿Y qué pasa estando del otro lado? Porque si, mago, no, suena feo. Sí, pero desde la perspectiva de la investigación te emocionas. Ya, sí, claro. Claro, porque además en México, no estamos acostumbrados en resolver. No, creo que no. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es como guau, ¿no? Entonces. Y tenía una firma, supongo, ¿no? Así de que. Pues la firma era llevarse la ropa interior. Era la firma más latente, ¿sabes? La más latente. Y entonces, ahí empezó la investigación, dijimos, es la misma persona. Yo armé un equipo elite, éramos nueve personas en el equipo de investigación elite para ese caso. Bueno, al final fueron ocho víctimas, ¿no? Bueno, siete. Dentro de todo lo que hicimos en su momento, encontramos, yo ordené que buscaran casos de violación que coincidieran. Todo el mundo me mentaba a la madre y votó una carapeta de, bueno, una averiguación previa en ese entonces, en otro municipio, de una víctima de violación. Pero esta chava estaba viva. Y ella es la sobreviviente. Entonces, pues a ella pasa esto, él cree que la mata, es su primer víctima, la avienta en un terreno valdivo y se va. La chica se queda en un shock. En un shock. Y se hace la muerta. Se está horas, creo que dos horas, se está, hasta que logra reaccionar. Sí, pero las golpeaba además de... Sí, alguna sí. Hasta que logra reaccionar y pedir ayuda. Denuncia, la tratan de la chingada, ¿no? Pasan dos años y no se movió nunca su asunto. Cuando a mí me bota ese asunto, pues pido hablar con ella, no sabes lo difícil que fue. Porque, o sea, era de la Procuraduría de Chingona, su madre colgaba, ¿no? Entonces, nosotros éramos un área nueva. Tuvimos que explicarle que no existíamos, que queríamos hablar con ella. Empezó a ayudarnos. Había hecho un retrato hablado en su momento. Muy malo, ¿no? Lo repetimos. Se hicieron muchas cosas. Al final, ¿cómo resolvimos el caso? Porque es un asunto muy largo. Se lleva tres celulares de tres víctimas diferentes. Y una chamarra de una, y las pantaletas y cositas, ¿no? Pero los tres teléfonos. Dos, les perdemos el rastro porque dejan de tener actividad. Y uno, sigue teniendo actividad. Entonces, empezamos a monitorear el teléfono. ¿Por qué tiene, o sea, por qué lo dejó prendido o qué? Ah, todos los teléfonos tienen un código que se llama IMEI. Aunque esté apagado. Aunque esté apagado. Bueno, necesitas tener prendido para poder monitorearlo. Vale. Pero tú le cambias el chip y ese código no cambia. Ya. Entonces, el equipo tú lo puedes seguir. Así le cambian 80 veces el chip. Ya saben, ¿eh? Digo muchos mensajes, amigos. Bueno, entonces, esperen. Ah, que se te puede sacar un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a seguir ese teléfono, a seguirlo, a seguirlo. Hicimos muchísimas cosas. Y finalmente, logramos establecer un perímetro como de una cuadra. Y entonces, empezamos ya, pero en una cuadra. Tienes 20 casas, ¿no? Sí. Vizcali del Valle, era la colonia. Vizcali. Y entonces, un día, empezamos a, como a, a cachar la actividad del teléfono. Y coincide con una persona que sale. Hacemos una llamada a prueba y la persona contesta. Y dijimos, lo tenemos. Pero cuando volteé, era una mujer. Y teníamos muestras de semen. Claramente buscábamos a un hombre. Complicito. Se nos cayó la investigación. Se cayó la investigación. Porque dijimos, nos equivocamos. Nos llevó tres días darnos cuenta que ella era la esposa del coqueto. Todo el tiempo habíamos seguido a la esposa. ¿Y te quitan recursos cuando ven que no vas por buen camino? No, a ver. Tus recursos son tu sueldo. Puta madre. Es que México. Todo lo demás, tú le metes. México. Entonces, se morarán. No, sí. O sea, güey. A ver, ese equipo de investigación le metió de su lana. Policías, MPS. Lo quieren agarrar. También te agarras una estrellita, no hay que decirlo. Sí. Sí, pero era un compromiso, ¿sabes? Claro. Que teníamos y puta, había que hacer vigilancias y comidas fuera. Campanearlos. Muchas cosas y le metíamos en nuestra bolsa. Claro. ¿Qué pasa? Vamos dándonos cuenta de que puede ser un camión porque había un lugar. Se mapean y había como cierta similitud de las zonas donde las aventaba ya muertas. Ya. En una hay como una huella de neumáticos. Entonces, dos policías de los que estaban en el equipo dicen, oye, pero es que ve la llanta y no sé qué y esto y se me hace que es como algo alto. Se llevan una camioneta alta para hacer una prueba, así empírica, y coincide. Entonces, empezaron ellos a sospechar que era un vehículo alto. La investigación es muy complicada porque todas habían abordado un transporte público. Era lo último que sabían sus familias. Ya. Entonces, eso nos va llevando a que es un chofer de ruta. Pero, ¿cuál ruta? Entonces, bueno, al final del día, este güey operaba en el toreo. Y un día, ya desesperados y de todas las ideas que... Yo les dije, oigan, como que las víctimas se parecen a mí, ¿no? Pues, sí. Sí. Bueno, pues, me voy a subir. ¿Cómo crees? Eran delgadas, de cabello largo, desblanca, cabello, ojos medios largos. Pero, o sea, sí, ya lo entiendo, pero ¿por qué? Pues, porque tienes que resolver. Entonces, dije... Ahí voy, carajo. Y ustedes van a encubrir, no sé lo que sea así. ¿Cómo operaba él? ¿Se subía a las víctimas? Además, ya ves, bueno, ustedes, no, porque ya no se suben al camión. Pero, al lado siempre va un güey cobrando, ¿no? No, ya acaban de explicarlo. El folclor, ¿no? Era un güey gandalla, entonces trabajaba solo. Nadie quería trabajar con él. Entonces, subía una chava, el camión iba llenísimo. Si la tenía cerca, si le atraía, eran muchos factores que tenían que conjugarse. Empezaba a platicar con ella. Y de repente decía, oye, siéntate, mira, siéntate aquí en la silla y te delante, pues para que no te vayan a agarrar, no te vayan a hacer algo. Y empezaba a ganarse la confianza. Empezaba a platicar, un tipo muy hábil, cero libidinoso, muy respetuoso. Y llegaba el punto en, ¿y dónde te bajas? No, pues en tal. ¿Y cómo te vas? No, pues de ahí pasan por mí, o camino cinco calles, agarro la cómpica. Obtenía información a costa de lo que él demostraba en su personalidad. A ninguna se llevó a la fuerza. Al final les decía, oye, está muy peligroso. ¿Por qué no me acompañas a acabar la ruta y te llevo hasta tu casa? Tú eres una damita, te tienes que cuidar. Por eso el coqueto. Todas eran de noche. No, el coqueto era porque tenía un ticket. Y se les llevó a la vez un poco. No, madre. Y entonces, las chicas confiaban. A ninguna se llevó a la fuerza. Entonces, ya que se quedaba solo sin pasaje, pues ya, se paraba en algún lado. Ahí las sometías y las volteaba, las violaba y luego las mataba. No, madre. Entonces, pues yo dije, me trepo. Me trepo y hacemos varias rutas y yo llevo a dos policías atrás. Pero llevabas así de que le vas siguiendo. Porque le voy a gustar. Siguiendo, pero no con la pinche torreta. No, no, no. O sea, yo prepararme ahí de hacerle la parada y subirme. Y atrás dos policías son cubiertos. Paréntesis, ¿eh? No es publicidad ni nada. Pero si te gusta ese pedo, escucha Fausto de Spotify. No, mames. Lo voy a escuchar. No, mames. Ya me lo han dicho. Y son casos de carpetas de investigación del Estado de México. Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Bueno, pues el caso es que no me dejaron. Vengan, esto está loca, jefa, ¿cómo crees? No me dejaron, ¿no? Bueno. Al final, después de lo del teléfono que les cuento, meses después, pues nos damos cuenta que era la esposa. Entonces, pues ya teníamos la certeza, el retrato hablado de la víctima sobreviviente nos ayuda mucho. Y finalmente, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, muchas veces se hacen en la investigación cosas que no es que sean ilegales, pero tienes que ingeniártelas. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos que ser muy meticulosos y muy cautelosos. Entonces, nos inventamos, bueno, un policía dijo, pues yo tengo un pariente que trabaja en CEDESOL. Perfecto. Nos conseguimos petróleo de CEDESOL y entonces toda la calle se pusieron a ofrecer un programa porque además ya en la investigación directa, en la campana, tenían dos niños chiquitos. Entonces, se ofrecían becas, así irresistibles, de 15 mil pesos para cada niño y demás, ¿no? Pero para que no se despechen hay que hacerlo, pues, en muchas casas. Así se metieron a la casa. A ver, la esposa le ofrecen todo eso. Ah, sí, muy bien. Bueno, pues requisitos, ¿no? Y la firma del papá. Uy, pero ahorita no está mi marido. Pero venga el sábado a tal hora. Perfecto. Llegamos el sábado. Nos abrió, papá. Estás detenido, cabrón. ¿Ya con la esposa sabía? No. La esposa no sabía y cuando nos lo llevamos detenido, va la esposa, obviamente, ¿no? Y ella no creía. No creía. Tuvimos que confrontarla con mucha evidencia. Una de las chamarras de las víctimas, este cabrón le dijo, mira, la dejaron en la chamarra, mi amor, y me acordé de ti. Le enseñamos una foto de esa víctima con esa chamarra. No, mamis. Fue muy fuerte confrontarla y cuando ella se da cuenta y empieza a ella, pues, a creerlo. Lo que hiciera, ¿sabes? Verdad. Fue impactante porque el coqueto era un marido ejemplar. Nunca le golpeó. Era un tipo amoroso. Uy, qué pido. Era buen papá, llegaba con los niños, jugaba hacia la tarea, les contaba cosas. Usted era un cabrón. Pinche Ted Bundy, güey, mexicano, ¿no? Sí. Ahora, una historia de vida muy dura de él, que no justifica, pero nos puede ayudar a entender un poco. Era abusada, mamá. Y lo que, no, su papá era alcohólico. La mamá lo maltrataba. No, el papá era alcohólico y golpeador. Le ponía una chinga a él a los hermanos y a la mamá. El coqueto era el más chiquito y siempre lo dejaba al final. Entonces, cuando lo golpeaba, él generaba una expectativa en la mamá de defiéndeme. Y la mamá estaba madridísima en el piso, ¿no? Sangrando. Pues no podía. Entonces, todo eso él lo vive y un tío, hermano de su papá, viola a sus dos hermanos. Él fue testigo presencial y él siempre se salió. A los 14 años lo corren de su casa. O sea, tiene una historia dura él, como persona, que al final es extraño cuando él forma a su familia. No repite nada de eso. Pero transpola todo su pinche trauma hacia algo que él comete en un hecho delictivo. Que yo lo que lo decía... Y entonces volvemos al hombroso. La gente en su momento decía, ¡ay, es un monstruo! No, el coqueto era un tipo normal. Aquí la pregunta inteligente es, ¿cuántos coquetos no estamos construyendo a nivel social? Le cerró las puertas a su familia. Sistema de salud, sistema educativo, sistema social. Sistema de asistencia social, todo. ¿Sabes? O sea, hay un porqué de las cosas. Y bueno, el asunto se hace famoso porque lo detenemos y se fuga de Tlaldefán. No mames. ¿Se fugó? Se fuga. Estaba en un tercer piso en custodia y, bueno, ya se iba al reclusorio al día siguiente, de que un día antes de que se fugue, y estaban dos policías cuidándolo, tres. Se cambiaba la guardia cada 24 horas. Era un domingo, estaban viendo la película del 5, de 10 a 12 de la noche. Sí, cha. ¡Vete, güey! Sí, ve la película, ya duérmete, órale. Los policías se duermen. Él estaba en el piso, tenía a las esposas en las manos y un grillete en los pies, atado a una hilera de sillas de metal, estas que van fijas al piso. Y dormía encima de una botella de Coca-Cola de dos litros, la agarraba de almohadita y puso unos cartones en el piso, ¿no? Se le mueve la botella dos, tres de la mañana y se pega en la cabeza y se despierta. Y vean los policías dormidos. Se perca todo. Entonces dice, pues mañana me voy a arreglo, de esa hora o nunca. Tenía ya varios días en custodia, ese es un tema legal que no me quiero detener en explicar, y se dobla el pie, se saca el grillete del pie. No mames, no te crees, se rompió el pie para... Se rompió el pie. ¿Cómo crees? Y luego, ¿qué hace? Había cables de iPods, o sea, van iPods, de estos para ver música. Había dos cables, de un iPod y de un Excel de los policías. Los junta, hace una cuerdota, abre una ventanita, las ventanitas eran de estas de asa, ata una punta a la cita, se sale, pero cuando está ahí, es un tercer piso, por eso es un edificio muy alto el de barrentos. Sí. Y cuando ve, dice, no mames, está muy alto. Ni de pedo. Y no decide, se resbala. Y cae. ¿Cómo crees? Cae. Son 10 metros, los cables la cortan como 3. Tuve una caída libre de 7 metros y cae. ¿Cómo crees? Y al siguiente segundo, suelo. No se volvió a levantar. Pinche 7 vidas, hijo. Hasta el día de hoy no se volvió a levantar. Se arrastra, se tarda dos horas en cruzar un tramito que caminaba, te tarda cinco minutos. Baja, llega al otro lado de la avenida. A gatas esto. A gatas. A gatas, cuando llega al otro lado ya para subirse a la banqueta, su fuerza ya no le da para subir a una banqueta. Y viene un coche que casi lo atropella. Entonces lo ve, se para, y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, ¿me acaban de atropellar? No mames. No te preocupes. Le dice, aquí está la fiscalía. ¿Cómo que? Levanta tu denuncia. Y se olvida la policía y el coqueto dice, no, 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 no. ¿Sabes qué? Yo siento que me voy a morir y te vas a meter en un problema, vas a decir que me mataste tú. No, carnal, si me quieres tirar un paro, llévame a mi casa, quiero morir en mi casa. Por favor. Tipo manipulador. Este sujeto, el conductor de este coche, que nunca sabíamos quién era, lo carga y el coqueto lo guía a la casa de un medio hermano y le dice, aquí déjame, ya vete. Entonces, bueno, pues era el medio hermano, se asoma, siempre era la oveja negra, ¿ahora qué pasó, güey? Y le dice, no, es que me secuestraron, me confundieron con Adrián, Adrián era el dueño de la ruta. Y cuando vieron que yo no era ese güey, pues me madrearon. Claro. Entonces, no, güey, es que contigo siempre son pedos. Y el hermano le habla a la mamá. Los papás estaban divorciados. Entonces le dice, güey, ya le hablo a mi mamá. No, a mi mamá no, ¿por qué? La chingada. Háblale a mi papá. Llega el papá, el papá era taxista. Le dice, echa el mismo choro a toda la familia. Su papá lo carga, le dice, te voy a llevar a un hospital. No, papá, dame mil pesos. Él quería mil pesos, no sé para qué, eso es muy gracioso en el relato. Qué raro, güey. Y al final del día, pues al papá le termina contando lo que había hecho y lo que había pasado. Entonces el papá pasa de yo no creo un monstruo a, pues eres mi hijo, ¿no? Y lo trae al DF con una tía que vivía en la Magdalena Contreras. Y a la tía le dice, es que estaba trabajando en una obra y se cayó, cuídamelo. Entonces, pues ahí se queda con la tía, es una colonia de pepenadores, muy humilde. Ahí se queda en un colchón, él no se vuelve a levantar, hacía pipí en una botella de 600. O sea, de que literal el güey no lo encontraban porque pues el güey era bajo perfil y nada más no lo encontraban. No, y finalmente ahí se está seis días, pero ahí te valora, es que de verdad es una historia de locos. La tía era diabética, entonces tenía dolores muy fuertes y esas pastillas hacen que el coqueto vaya aguantando el dolor que tiene. Ya. Entonces, el esposo de la tía es mudo, ¿ok? Ay, no mames, tal y ya. Ah, pues este cabrón tenía, le cortaron el pilín, cabrón, o sea, casi, casi. No, ahí te va. Mándale el libreto a Guillermo del Toro. Adiós. Quiero hacer una serie, si alguien está interesado. Nelfis, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Amazon, te lo juro que el señor de los anillos se queda pendejo, güey. Bueno, ¿qué sucede? Espero nadie ve el programa, porque si no, ya uno puede ser misterio, oye. Al momento, pendejos que nos ve en mitad de día. Bueno, ¿qué pasa? Los dos, tres días, es una historia muy larga, pero se termina sabiendo la fuga, evidentemente. El tío ve las noticias, López de Origa, pero es mudo. Y la tía ya está dormida. Entonces, al día siguiente, el tío se lo... Y la tía se lo... Y la tía se lo... No, no te entiendo. ¿De qué hablas, güey? No, no hablas, perdón, ¿no? Al rato, otra vez la noticia, pero al día siguiente en la mañana. Y entonces, ya la tía lo ve, güey, ya te entendí lo que me querías decir. Entonces, pues claro, la tía histérica, porque fue engañada. Y creo que tenía una hija mujer. Entonces, al final le dice, te recuperas y te largas, no te quiero volver a ver. Entonces, nos tardamos seis días en recapturarlo, y lo recapturamos en esa casa. Está acostado en un colchón, literal. Él está encerrado, condenado a 240 años de prisión. Güey, Fausto, 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 güey. Esto es de Fausto, güey. Tal cual. Es historia de Fausto. Es que, güey, ¿ubicas a Damián Alcazar? No, nada más es podcast, o sea, es una narración. Damián Alcazar es un cabrón. Bueno, ya lo conoces, el güey de... Sí, obvio, superlector. Narra la historia, y dice, las historias más cabronas de no sé qué chingada. De las carpetas. Basado en las carpetas de investigación, no sé qué chingada. De todo en México, los primeros homicidios múltiples que existió en Catepec, y la chingada de tal o tal. Y empiezan a narrar la historia. Y se escuchan los ministerios públicos de, no, sí, cuando nos trajeron a lo que sí hizo, no sé qué, la chingada de tal. Y se escuchan las voces atrás, y mientras van narrando. Güey, yo las escuchaba saliendo, corriendo, así, de que diez minutos. Sí. Me cagaba de miedo, y tal. O sea, de que... Sí, güey, güey. Iban corriendo, volteando a todos lados, me van a secuestrar, cabrón. Sí. Se llevan ni verga, güey. Porque a esos güeyes no les interesa el dinero, cabrón. Lo hacen porque ya tienen una fijación por matar, cabrón. Y empiezan con palomas, luego ardillas, y así, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que les llama? Fíjate cómo es el pedo, porque yo les llamo en, en, digo, en podcast pasados que no han salido ni en TikTok, ojalá que no salgan, güey, porque... No, nos hacemos virales por mamadas. Muchas mamadas. Pero qué bueno que nos dan fama. Pero, güey, último... O sea, lo que yo me doy cuenta y es el patrón del güey que suele matar a una persona y que es un asesino serial. Yo, desde mi punto de vista, lo veo como el güey que era el desprestigiado por la familia, el güey que tenía una mamá, que lo quería defender, pero el papá era un abusador. Que la, que el papá no era presente, pero la mamá era humillada. Porque siempre tienen ese, ese, ese patrón. La mamá era humillada, era golpeada, era tal, 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 tal. Pero luego la mamá los humilla, güey, también. Y la mamá, a su vez, los humillaba a ellos. Y entonces agarran coraje contra la mamá. Entonces, por eso siempre mataban a mujeres. Y casi siempre los asesinos seriales, si te das cuenta, la, la línea, la línea constante que sigue es matar a una mujer. Por el simple hecho, tanto de rasgos fisiológicos, como de rasgos psicológicos, como de rasgos de cómo me trata, de cómo tal, lo que sea. Para poder tener un dominio sobre esa persona que les hace sentir el mismo, la misma emoción o el mismo sentimiento que podrían tener con la persona que los afectó en su momento, en ese pasado. Sí, hay, hay patrones, hay patrones que sí se repiten, pero, pero no hay un patrón. Mira, yo discutía mucho en mis clases de maestría, ahora tú estás en pos de la avenida, así fue. Yo en mis clases de maestría, así me discutía. Es mi maestro, ahora se crea, no. No. Entonces sí, pero no. Pero voy a ser. Dime mis. Me dicen mis de cariño. Mis, me dicen. Discutía yo mucho con un profesor, que quiero mucho, justo porque se aventaba él estas historias. Y yo le decía, no, a ver, los casos reales. La primera sentencia por feminicidio. El tipo madreo, austriberto, madreo, 10 años a María Luisa. Y un día la mató con una pesa de 7 kilos. Le dio tres golpes, aquí, le rebotaban, aquí, así. Yo entré a esa necropsia, tenía un ojo totalmente desprendido. Dentro del protocolo de la necropsia se quita la ropa, se fotografía, se manda a periciales, porque puede haber evidencia. O sea, queda el cuerpo desnudo, todo se va fotografiando y lavas. Y vas buscando lesiones y vas fotografiando. Entonces cuando se gira el cuerpo boca arriba nuevamente, para ya abrir, se cae algo. Yo escuché algo, como una moneda, algo, ¿no? Entonces de repente veo, eran dos dientes. Imagínate. Tenía esta parte del rostro totalmente desfigurada, ¿no? Entonces, cuando hacemos la detención de Austriberto, le pregunto, porque yo lo interrogué, ¿por qué la hazaña con la que la había matado? ¿Y sabes qué me contestó? Es que fue una golpiza más y se me pasó la mano. No, no, no. Yo no la quería matar. Y todavía lloraba el hijo de la chingada porque la amaba mucho. En ese momento, no sé si hoy, probablemente no, él no se acordaba el motivo por el que empezó la discusión esa madre. Pero es una distorsión psicológica. No, Javi, a eso voy. Eso discutía yo con mi profesor. Porque no, es que entonces Austriberto seguro diaba a las mujeres porque era mamá y el papá era corto. ¡No, güey! Las explicaciones son mucho más sencillas. Era algo normal para él. Una madriza más y se le pasó la mano. Esas son las historias de todos los malditos días en este país. Así son. ¿Sabes? Híjole, no sé. A mí me causa un poco de controversia en el sentido de, digo, las emociones las controlamos desde el ser humano. Siempre yo lo digo desde... Por eso Lombroso. Yo sé que Lombroso lo decía, pero, o sea, en el sentido del psicólogo de este güey de... ¿Cómo se llama el...? El que hacía lo del diván y la chingada, se me fue el nombre. Rápido. No sé, cabrón. Yo tampoco sé, güey. De la sexualidad. Freud. Ah. Siempre decía que todo tiene que ver con la sexualidad, ¿no? O sea... El falo. Sí, sí, el falo, ¿no? El tema fálico. En el sentido de que, güey, pues siempre tiene que ver y a lo mejor yo quiero someter a la mujer para sentir un placer sexual. Y siempre tiene que ver con el masoquismo o el sodomasoquismo, que al final tiene que ver que cuando yo hago sufrir a una mujer, hasta cierto punto, hasta me exito. ¿No? O sea, suena ojétipo. Eso es lo que detona, por ejemplo, a un violador. No es un deseo, un alivio y incontenible. Todos seríamos violadores en potencia. Claro, nos gusta coger, ¿no? Sí. No, sí, sí. Pero el güey en un desorden mental y sexual y hasta psíquico... Es psicológico. Lo que motiva a un violador no es ni siquiera el acto sexual per se, sino el acto sexual como mecanismo de control. De control. El mecanismo de control me provoca el placer y, por lo tanto, la erección. Y entonces un psicólogo dice que eso es una psicopatía. Entonces, por ejemplo, mamadas como castración química no funcionan. Me explicó. O sea, porque la raíz está en otro lado. Claro. Entonces, sí, hay casos donde se mezclan psicopatologías, donde puede haber incluso un problema mental, o donde puede haber estas historias que te dan para entender a lo mejor... ¿Cómo pasaba el hecho delictivo? Claro, claro. Ahora te voy a decir. Pero hay muchos otros casos donde o no le rascamos porque el sistema tampoco se preocupa por eso. No te permite y además te bloquea. A ver, todo lo que les acabo de contar del coqueto, más de la mitad, no está en el expediente. Ni lo vas a ver en las anteriores. Ni lo vas a ver. ¿Por qué no te lo permite? Lo sé yo porque lo viví. Claro. ¿Sabes? Y lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo creo, y a ciencia cierta lo creo, o sea, como algo que no es inverosímil, algo que puedo palpar y que puedo ver porque realmente no puedes estar en el expediente. Ah, sí, voy a sacar esto y veo que aquí, ah, no mames, aquí le agarró esta madre. O sea, no hay manera. O sea, aquí el pedo es, tú sabes lo que pasó y conforme a lo que sabes que pasó, te puedes hasta llegar a decir, ay, no mames, qué chingado, ¿no? Pero sí me llega a tener una consternación por parte de quien lo ve desde la perspectiva del güey que está detrás. Sí. De un miedo, decir, no seas mamón, ¿cómo no tenemos nosotros? ¿Cómo país? ¿Cómo estado? ¿Cómo sociedad? ¿Un organismo o una institución que pueda decir, güey, yo puedo hacer frente a este problema social con una política social? Claro. Pero hoy en día no existe eso, pero te lo voy a poner, ahí te va. Yo lo veo en Estados Unidos. Sí, Ivana. Toro, no mames. Pablito, que me gusta el martes. Este, yo lo veo en Estados Unidos. Tienen esos güeyes, lo de cuántico, o sea, tienen un lugar del FBI que tiene cuántico en tal, y estudian. Esa es una serie, Javi, no mames. No, pero por eso. ¿Sí existe? Sí existe. Sí, 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 sí. Literal, conductas del comportamiento se llama esa parte donde ellos investigan todo ese desmadre. Claro. Hoy en México, ¿dónde chingados está esa institución, güey? En el sentido de, güey, a ver, yo entiendo que no existe el derecho, que es a lo que quiero llegar, no existe el derecho penal de autor, porque no puedo juzgar a una persona por lo que es, por lo que vive, por las circunstancias que lo rodean, y lo hacen ser así, y lo determinan fácticamente a hacer lo que hace. Sí. La chingada. Pero, sí deberías de tener una pinche institución que diga, güey, este güey, pues, como que no congenia en la convención social, ¿no? O sea, como que, como que lo veo distorsionado, como que lo veo... Sí. Raro, güey. En la Procuraduría. Hasta de menor, de menor de decir, güey, este güey en la primaria azotó un cabrón y le pegó diez veces, ¿no? Que, que todos dicen, no lo puedo expulsar, no puedo hacer nada, porque el interés superior del menor y los derechos humanos del menor, y no lo hace, no lo puedo expulsar, y no lo puedo a su puta madre. Y lo castigas. Lo castigas, pero no indagas. Lo castigas, pero no, no indagas, y no eres un cabrón que voy a la causa a causar un de por qué hace esa conducta. Claro. Y por qué puedo ayudar como política social a poder abonar a su desarrollo. Inmunológico, psicológico, lo que tú quieras, para poderlo hacer un ciudadano de bien. Claro. A lo mejor me estoy mamando, ¿eh? Pero estoy hablando muy cabrón. A lo mejor sí. Pero, pero... Sí, 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 güey. A lo mejor sí. Pero lo que voy a decir, güey, no seas mamón que... ¿Ves un cabrón que está medio... Es que no quiero decirlo para que se entienda, loquito. Sí. Sí, en el momento. Y yo lo indago como Estado para ver si es un problema que amenaza mi seguridad jurídica como país, cabrón. Mira, cuando fui su procuradora, tuvimos la enorme fortuna de empezar una estadística de cero. Ok. Porque fuimos la segunda entidad federativa en crear el delito de feminicidio. El primo fue Guerrero, un tipo penal muy piterito, pero... Y después fuimos nosotros. Y entonces, de cero empiezas a llevar una estadística de un delito, históricamente. Y eso te da una enorme oportunidad. Entonces, cuando yo dejé el cargo, en total llevábamos, no sé, 74, 75 feminicidios que configuraban conforme al tipo penal. Fíjate que hallazgos tan interesantes encontramos, uno, te voy a decir nada más, 8 de cada 10 de los feminicidios que a mí me tocó conocer, tenían su origen en la violencia familiar. ¿De qué? De inicio inicial, o sea, de ahí que era la raíz. Casos como el que te conté de María Luisa, ¿no? Entonces, ¿queremos prevenir el feminicidio? Lo que hay que combatir es la violencia en los hogajes. Claro. Entonces, yo discuto mucho de repente con colectivos feministas y eso, porque yo no soy feminista, yo estoy por la equidad, ¿no? Pero como tú dices, no denuncia a la gente. O sea, si escucha que se están madreando al vecino, güey, no van y dicen. Porque no te vas a meter, ¿para qué? Ah, no son mis pedos, güey. Exacto. Claro, ¿no? Y por eso mi libro se llama Si te callas, te mueres. Pero si hacen una fiesta con mucho ruido, ahí se... Ah, ahí se hablas, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, lo importante de esto, o sea, de tener ese pulso de las cosas, ¿no? La forma, una política de prevención eficaz del feminicidio sería combatir la violencia en los hogares, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, ay, se me fue el avión de que te iba a decir. Sí, o sea, de que ahí nace el... Ah, de la violencia entre familias. Ah, déjame. El motivo del güey que trasgrede la... Y, por ejemplo, las feministas dicen, ¿no? O sea, hablan de un patrón del hombre golpeador, abusador y demás, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a ver, no, no hay un patrón del hombre golpeador. Hay un patrón de relaciones desiguales. Eso es diferente. O sea, tú no puedes decir que hay todos los güeritos guapos, ¿no? Y son golpeadores. No. No, eso no existe. Eso no existe. Y la violencia contra las mujeres no respeta ni conducción socioeconómica, ni ideología, ni religión, ni estatus. No discrimina. No discrimina. Entonces, lo que hay, si es un patrón sistémico de relaciones desiguales, ¿no? Lo que hoy está muy de moda llamar la toxicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso te termina llamando finalmente una forma de violencia, ¿no? Pero no puedes estereotipar. Claro. ¿No? Ay, Mau, tienes cara como de violento. Sí se le ve al Mau así como de güey. Oye, sí un poco, ¿no? Y luego veo su camiseta como de torito. El teléfono y la luz. Sí, yo estoy muy en contra de los estereotipos. A ver, ahora sí vamos a pasar rápido. Ah, bueno, no sé si quieras contar algún otro caso que te haya llamado mucho la atención como el pasado. A lo mejor va a sonar un poco morgoso, pero es lo que le gusta a la gente. Sí, no, no, yo lo sé. Y por eso vamos a ver si tiene un caso para contar. Si quieres, ¿eh? Sí, claro. A ver, díganme, como de qué lo quieren. No sé, pues... No sé. No sé. No sé. No.